Y bueno, ¿quién sabe qué se celebra hoy a nivel mundial en el ambiente cristiano? Y bueno, no solo cristiano, sino también muchos judíos. Perdón, a ver, un poco fuerte. ¿Qué se celebra hoy? Hay una celebración a nivel mundial hoy. Tiene que ver con 50 días. Hay una fiesta, exacto. El día de Pentecostés, así como se celebra la Semana Santa, etcétera, el día de Pentecostés. Eso es lo que se celebra hoy a nivel mundial. Y bueno, muchas iglesias, incluso iglesias más tradicionales y bueno, allí. Y fue justo eso, la venida del Espíritu Santo sobre estos creyentes, nuevos creyentes, nuevos discípulos que estaban con miedo, que estaban temerosos, que eran, que muy claramente se podía ver su debilidad, porque la Biblia en su registro de la historia, de esos primeros momentos, de esos primeros días, ve a Pedro negando al Señor, habiéndole dicho antes que aunque le mataran, imposible, él no le iba a negar, él no le iba a dejar. Le deja y bueno, después el pobre se pone a llorar, etcétera. Y vemos cómo estos hombres con los cuales uno se puede identificar, porque no eran súper hombres, no eran súper mujeres, súper espirituales, los perfectos, no eran esos. Eran personas sencillas, personas de carne y hueso, como tú y yo, estaban allí. Y el Señor les dijo que enviaría a alguien, al Consolador, les dijo, al Paracletos, es decir, al Espíritu Santo. El Paracletos en griego significa el abogado, significa el Consolador, el que puede consolarte, el que puede entenderte. A veces ni las personas más cercanas a ti te pueden entender. ¿Por qué? Porque no están en tu piel, no están en tu mente, sus experiencias son diferentes a las tuyas. Y a veces caemos en el error de que como me pasa a mí, te tiene que pasar a ti. Y como la solución que yo encuentro, tú la tienes también que encontrar. Y si no, pues no das la talla, no vas a salir adelante. Y menos mal que tenemos un Dios que sí nos conoce y que para Él somos únicos, no hay otro, no hay otro igual a ti. Puedes decirte también en esta mañana, soy único, soy única. No hay dos iguales a ti, en todo tu ser entero, completo. Y bendito sea Dios por eso, ¿no? Y ese Consolador, ese Paracletos, ese abogado, el que hace de tu causa, su causa, es el Espíritu Santo. Y eso es lo que se celebra ahora. No vamos a entrar en la polémica de que sí exactamente el día era hoy, o era después, o era antes, como en el nacimiento de Jesús, ¿no? Algunos, bueno, es que fue antes, que fue en abril, ¿qué más da? La cosa que nació, eso es un hecho histórico que nadie lo va a cambiar. Y el día que vino el Pentecostés, el día que vino el Espíritu Santo, también nadie lo puede cambiar. Vino, llegó, Dios cumplió su promesa, lo ha enviado y Él mora en ti y en mí. Está morando, maravilloso. En esta mañana, bueno, no voy a hablar exactamente de la llenura del Espíritu o de su venida, porque es un tema muy interesante que os animo a seguir profundizando. Pero voy a, quiero hablar en esta mañana de la nueva creación que somos, las nuevas criaturas y la transformación que Dios ha empezado en nuestras vidas y que tiene que continuar. Porque así como este Pedro, el pobre, aunque en su corazón él deseaba ir incluso a la muerte o mucho más allá, por amor a su Señor, a su Maestro, no pudo hacerlo. Por tres veces le negó, pero vendría el Espíritu sobre él. Y ese Pedro, cobardica o cobarde, podemos llamarlo como queramos, fue transformado en otra persona. Fue renovado, fortalecido. Vino el poder y así lo vemos luego predicando ante tres mil y luego metido en la cárcel y amenazado a que si dejaba de hablar, si no dejaba de hablar en ese nombre, lo iban a quitar de en medio y correría la misma suerte de su Maestro, ser crucificado y ser quitado. Pero él ya lleno del Espíritu pudo decir, pues juzguen ustedes que es más importante obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Pero ya era un Pedro diferente. Entonces, en esta mañana quiero hablarles sobre esto. Quiero que juntos vayamos a la Biblia para descubrir esto. Y no quiero hablar en esta mañana de esto desde un reclamo para decirte en esta mañana, bueno, si eres nueva criatura, entonces ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿O por qué esto no? ¿O por qué esto aquello? Porque si lo haría también, rozaría un poco de orgullo y soberbia. Porque ¿quién ha llegado a esa estatura? Como para poderle exigir a otros lo que tal vez de manera completa no lo estoy viviendo yo. Yo quiero hablarles desde alguien igual a ti, que está luchando, que está con sus luchas y sus situaciones difíciles, pero que ha encontrado esperanza. En la obra de Cristo, en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Nos ha hecho renacer. Somos nuevas criaturas. No somos lo mismo, aunque a lo mejor estamos pasando en un momento por el que parece que no hay cambio, parece que hay un retroceso incluso, pero no. Bueno, y vamos a ir allí a la escritura, a lo que nos dice Juan, si puedes ir allí a ese texto muy conocido, de Segunda de Corintios 5, 17 y 18. Ahí, a ver, mientras lo va proyectando. Allí, la escritura, por supuesto, Jesús habló de ese, del Espíritu Santo, del Paracletos que venía del Espíritu Santo, que les llenaría de poder para ser testigos, pero no sólo para que ellos hablaran de quién era Jesús, de lo que Jesús hubiera hecho en sus vidas, que eso es fundamental que hagamos, sino de las demás cosas que el Espíritu seguiría haciendo en la vida de ellos, lo que había hecho y lo que seguiría haciendo. Y ya luego las cartas, como las de Pablo y Pedro también, ya desarrollan mucho más esa obra del Espíritu, que no era sólo pasarse el tiempo predicando quién era Jesús, sino que era eso también, pero mucho más en la obra, en la vida de ellos, en lo que ahora se habían convertido, no solamente en unos seguidores, como hoy en día, por ejemplo, ahora tenemos votaciones y cada uno, pues, yo soy del partido cuál, yo soy del partido tal, nos afiliamos a uno, a cuál partido, y lo votamos porque, bueno, es el partido, soy de este partido. No, era mucho más, era compartir una vida, era no solamente ser del partido de Jesús, no, 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 era compartir una nueva naturaleza, entrar a una nueva dimensión que él había traído, era mucho más, por eso una de las frases muy repetidas y favoritas de Pablo, siempre era en Cristo, en Cristo, parecido a con Cristo, no, pero en Cristo es dentro de él, él en mí, yo en él, eso es mucho más profundo, no, que solamente haberse afiliado a un club, a un partido del cual, pues, el director, el jefe, el responsable es Jesús, no, 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 era mucho más allá, no, y entonces, por eso aquí, Pablo, a nuestros hermanos de Corinto, les dice, de modo, que si alguno, cualquiera sea, quien sea, hombre, mujer, pequeño, grande, así o así, si alguno está en Cristo, lo que le pasa a aquel ser, a aquella persona, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, entonces, hay una nueva criatura, hay un, hay como un nuevo comienzo en aquel que está en Cristo, y eso es lo que le ocurre a la persona, sea quien sea, que está en Cristo, es una nueva criatura, es un nuevo ser, hay un nuevo comienzo, no, y como digo, no solo para, no quisiera en esta mañana hablar en el tono de reclamarte, bueno, entonces, si tú te consideras nueva criatura, entonces, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué esto sí o no? Que no es malo hacerlo, no, sobre todo de una manera personal, primero, no, bueno, si yo soy nueva criatura, entonces, se supone que si estoy más unido a Cristo y al Espíritu, tengo que tener más amor, más paciencia, más benignidad, no, y alejarme un poco de las otras cosas que son más bien influencia de la carne o de una vida fuera de la unión con Cristo, no, entonces, aquí el apóstol dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ahora, también, cuando aquí Pablo habla de esta nueva creación, de esta nueva criatura, nos habla de un ya, un estado de ya ser una nueva criatura, pero todavía en construcción, en desarrollo, hasta el final donde ya estaremos conformados al carácter de Jesús, pero no hemos llegado todavía allí, sería, creo que ni el apóstol Pablo mismo sería una declaración de soberbia, decir, yo sí, ya he alcanzado allí, ya el Espíritu ha hecho todo lo que tiene que hacer conmigo, yo ya conozco a Dios, yo conozco de la A hasta la Z, etc., etc., y no, porque es mucho más allá, es mucho más grande, es mucho más allá, en todo caso, si nosotros conectamos con ese Dios y desarrollamos esa vida en el Espíritu, esa vida en Cristo, esa nueva vida, desarrollamos esa nueva naturaleza, tú te convertirás en una persona amorosa, en una persona misericordiosa, en una persona capaz de incluso dar la vida por los demás, pero no buscando tu nombre, no buscando exaltarte a ti, sino por amor, motivado por el puro amor de Jesús, y eso será lo que sobresaldrá, y de eso se trata esto, ¿no? Y es tremendo que, bueno, hay muchos comentaristas que hablan, ¿no? Que, por ejemplo, Matthew Henry, uno de los comentaristas, comenta de que no se trata de solo un apaño, un arreglo que se hizo ahí, ¿no? Sino de realmente una hechura nueva, un ser nuevo creado en Cristo Jesús, ¿no? Es decir, que alguien que es capaz ahora de poder ver de manera diferente, ¿no? Antes que a lo mejor Cristo era irrelevante para uno, ahora Cristo es mi Señor por el cual estoy dispuesto a dar la vida. Entonces, no es solo una pequeña reforma la que ocurre cuando alguien se entrega a Jesucristo, realmente hay un hecho nuevo, sobrenatural de una nueva naturaleza en él, ¿no? Y, bueno, también hay otros comentaristas que hablan sobre este texto, porque es un texto también de verdad con una profundidad que habla de esa nueva criatura, ¿no? Que algunos comentaristas, como digo, hablan incluso de que es como si haya sido creado en ese mismo momento, ¿no? Esa experiencia que hubo en el principio, en el Génesis, cuando Dios crea a Adán y Eva, son seres nuevecitos, son nuevas criaturas, ¿no? Eso le ocurre al que está en Cristo. Aunque exteriormente nuestro cuerpo sigue siendo el mismo, pero por dentro hay una nueva naturaleza, hay un nuevo comienzo, hay algo totalmente diferente, ¿no? Es por eso que también Jesús le dice a Nicodemo, si os recordáis, el momento en que Nicodemo, viendo las cosas que Jesús está haciendo, los milagros, las sanidades, cosas sorprendentes, tremendas, que nunca se habían hecho en Israel, que ningún maestro, ningún profeta, ningún líder religioso había logrado hacer lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, se acerca con la expectativa, con la curiosidad, y le dice a Jesús, Jesús, ¿cómo esas obras que tú haces? ¿Qué es eso del reino, que el reino se ha acercado, que el Padre te ha enviado? ¿Qué es eso? Y muéstrame. Y Jesús le dice así de sencillo, pero rotundo, le dice Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo, te hace falta nacer de nuevo, no te hace falta leer más, o sea, seguir practicando más la ley de Moisés, que no está mal, pero el practicar, el hacer por tus propias fuerzas, eso no te va a llevar, eso está para que te des cuenta de cuánto necesitas a Dios, ¿no? Porque es lo que le pasaba a los religiosos de su tiempo, ¿no? Que exigían a los demás cosas que ellos no hacían, ¿no? Que sí, la ley decía que no tenían que robar, no tenían que matar, no tenían que mentir, pero no eran completamente sinceros, ¿no? No había una completa sinceridad y por eso Jesús los tiene que confrontar, pero no era mal la ley, la ley estaba bien, pero la ley es como muchas veces he dicho, ese termómetro que si yo tengo, yo digo, parece que tengo fiebre, parece que estoy caliente y no sé realmente si tengo o no tengo fiebre, pero si me pongo un termómetro, entonces el termómetro sí me dice, ¿no? Si tengo 36 y solamente es mi imaginación o a lo mejor ya tengo 39 a 40, entonces sí, tengo que hacer algo, ¿no? Ponerme, quitarme un poco de ropa, ponerme algún paño frío, ir al médico, hacer alguna cosa porque la temperatura está subiendo, ¿no? Entonces el termómetro es el que me marca eso, pero el termómetro no tiene poder para bajarme la fiebre, el termómetro no tiene poder para sanarme, igual la ley es buena, santa y justa, pero no tiene poder para transformarnos, el que tiene poder para transformarnos es el Señor y eso es lo que Jesús vino a hacer y eso es lo que Jesús les ofreció de que iba a mandar su espíritu, el cual los iba a transformar, el cual gracias a su obra y haber ellos creído en Jesús y Jesús haber muerto y resucitado, ellos en su identificación podían también volver a vivir, morir a la vieja vida, al pecado y resucitar con Cristo, ¿no? A una vida nueva, pero no solo de una manera así figurativa y poética, hermosa, sino real, verdadera, volver a nacer, lo que le dijo justo a Nicodemo, ¿no? Es necesario nacer de nuevo, ¿no? Le dice a Nicodemo el Señor y bueno, luego Nicodemo tuvo que descubrir que a través de Él, sí, era posible nacer de nuevo espiritualmente, ¿no? Y eso es lo que ocurre por dentro. Entonces, cuando estás pasando momentos difíciles de tu vida y a lo mejor tú mismo sabes porque nosotros somos los que primero sabemos, ¿no? Cómo nos encontramos, cómo te encuentras, no sé cómo te encontraré esta mañana también. Yo sí sé cómo me encuentro, no puedo engañarles a ninguno de vosotros, pero cuando me encuentro en momentos difíciles y en los valles, yo tengo que recordar que soy una nueva criatura. Y si en mi vida no se está viendo esa naturaleza nueva, se está renovando, se está regenerando, se está, perdón, desarrollando, entonces tengo que volver a mi unión con Cristo. Porque aquí dice el que está en Cristo, o sea, la clave siempre es la misma, no os vengo a traer nada nuevo tampoco, ¿vale? Es lo mismo, es profundizar, es ir otra vez a la fuente del que sí puede seguir llenándonos, fortaleciéndonos para que sigamos desarrollando, hacer esas nuevas criaturas, esas nuevas personas que la palabra dice que ya somos, ¿no? Esa nueva realidad, esa novedad de vida, los cambios, porque los cambios, los resultados son la prueba de estar en Cristo, ¿no? Porque hay un comentarista que se llama Tomás Amad, ¿alguien sabe quién era? Bueno, este fue un teólogo que también tradujo la Biblia entera, y bueno, en fin, ahí podéis encontrar más información de él, un teólogo de hace, del 1800, por ahí, ¿no? Él dijo cuando estuvo comentando este pasaje justo de que en Cristo somos nuevas criaturas, y aquí todas son hechas nuevas, porque se abre también todo un abanico nuevo de posibilidades, de cosas que Dios quiere que tú alcances y las vas a alcanzar, Dios las tiene preparadas, por eso dice, ¿no? Somos creados en Cristo, creación nueva, para buenas obras que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas, ¿no? Entonces, nos enfocamos en ellas y dejamos de lado tal vez las obras y los proyectos que tú te has inventado, o que a lo mejor otros te están presionando porque te dicen, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer eso, ¿no? Y a lo mejor a veces se termina como el cuento ese, ¿no? Hace falta que alguien bucee y como no hay ningún buceador, le dicen al, pues, le pueden pedir a la mariposa que bucee, ¿no? Y la mariposa dice, pues, mira, yo me ofrezco y me voy a poner a bucear y se mete allí al agua y se da unos clavados y lo único que va a lograr es dañar sus hermosas alas. Las va a dañar, o si en todo caso las va a perder y después cuando quiera volar ya no va a poder volar porque no está diseñada para bucear en el agua. Ella está diseñada para volar y para poder llevar el néctar de una planta a otra y así contribuir a la reproducción de frutos, de árboles. Es una tarea tan importante que un animalito parece tan frágil es capaz de hacer, pero cuando se pone a hacer algo que no está diseñado para hacer, ¿no? Y por eso no tienes que ceder, yo te lo digo, en el amor del Señor porque lo único que vas a alcanzar allí es sufrir. No hagas lo que otros te piden si es que no sientes que el Señor te está llevando a eso, ¿no? Tampoco te estoy diciendo que te rebeles, pero con amor y esto y respeto puedes decir, no, mire, yo en esto no siento que sea lo que el Señor me está pidiendo, ¿no? Yo más bien, mira, incluso en esta otra área puedo servir. Yo mismo estoy en esa escuela porque a veces me piden a mí hacer cosas y las tengo que hacer por necesidad, pero no es lo óptimo. Se puede hacer temporalmente por suplir una necesidad y Dios se puede glorificar también, pero Dios lo que quiere es que tú desarrolles las buenas obras, el plan, el propósito que Dios tiene para tu vida. Eso sí va a tener futuro, eso sí va a llevar mucho fruto y tú te vas a sentir contento con eso, no vas a estar enfadado, decepcionado porque las cosas no funcionan y a veces lo peor es proyectar la culpa hacia los demás, eso es ya lo peor que se puede hacer, ¿no? Y a veces yo he caído en eso, ¿no? Cuando los demás no tienen ninguna culpa de mi decepción, de cómo yo estoy viendo las cosas, ¿no? Entonces, descubramos eso, ¿no? Esa nueva criatura que tú eres potencialmente, todavía no eres todo lo que Dios ha diseñado que tú seas, pero Dios quiere que cada día crezcas a ser esa nueva mujer, ese nuevo hombre, esa nueva criatura que se desarrolle porque en ese nuevo ser que ya eres vas a desarrollar cosas inimaginables, vas a poder alcanzar cosas que te van a sorprender y cuando las alcances por el poder del Espíritu Santo en una relación sana y estrecha con Jesús, no vas a darte gloria a ti, vas a darle gloria al Señor porque vas a ver que Él fue el que te llevó a hacer, eso es un producto, un resultado de la obra de Jesús, de la obra de su Espíritu, de la obra de la palabra de Dios en tu vida y eso va a glorificar a Dios, ¿no? Ajá, amén. Y bueno, continuamos y como dice otro comentarista, ¿no? William Clark, dice, podéis buscarlo allí, dice, tan nueva como si Dios la acabara de crear, dice eso y muchas más cosas, ¿no? Cuando habla de esta nueva criatura, ¿no? De ese nuevo nacimiento y como ya hemos dicho, pues, concuerda con lo que Jesús le estaba tratando de explicar a Nicodemo, ¿no? Cuando Nicodemo le dijo, incluso el pobre Nicodemo le dice, pero Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso por segunda vez entrar al vientre de su madre y nacer? Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, no, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, ¿no? Porque lo que es nacido de la carne, carnes, y lo que es nacido del Espíritu, espiritu es. No te maravilles de estas cosas que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo, ¿no? En fin, el viento sopla de donde quiere y oye su senido, más ni sabes de dónde va ni a dónde viene y así va, Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué estaba diciéndole aquí Jesús? Que necesitaba convertirse, necesitaba tomarle en serio a él, convertirse, arrepentirse y dejar la obra del Espíritu en él, ¿no? Por eso el día de Pentecostés llegó de una manera mucho más presencial porque siempre el Espíritu estaba obrando, yo creo que el Espíritu siempre, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, siempre ha estado obrando, solo que en diferentes formas, ¿no? Pero ya cuando vino el Espíritu Santo, vino de una forma más, podemos llamarla pues más activa en la vida de los creyentes, ¿no? Aunque desde la antigüedad, desde los principios, la Trinidad ha estado actuando, algunos teólogos para que podamos entender porque eso también ya escapa a nuestra mente humana, eso se puede entender más a través del Espíritu, ¿no? Algunos pues definen la obra de la creación fue diseño más del Padre junto con la Trinidad, ¿no? Con los otros dos. La obra de la redención fue una obra más de Jesús pero con el apoyo, el aporte del Espíritu y del Padre, ¿no? Porque Jesús mismo, aunque Él fue a la cruz, Él murió, Jesús siempre decía tal como el Padre me lo ha dicho, así yo digo, ¿no? No se atrevió a hacer nada sin la dirección del Padre y de la llenura del Espíritu porque Jesús sí fue un hombre que en todo su ministerio se mostró claramente el poder del Espíritu Santo sobre Él, ¿no? Porque Él mismo dijo al principio por cuanto el Espíritu Santo me ha ungido ¿para qué? Para dar buenas nuevas, para traer salud a los quebrantados y etcétera y eso fue lo que se pudo ver en la vida en el ministerio de Jesús, Los milagros y todo eso hechos por la unción del poder del Espíritu Santo en Él porque Él toda su deidad se había vaciado para jugar limpio como dicen para no hacer trampas y todo Él es nuestro mejor ejemplo de lo que es una persona llena del Espíritu en total dependencia del Espíritu Santo pero bueno y bueno aquí y bueno cuando nos convertimos ya tenemos la morada del Espíritu Santo pero no debemos conformarnos solo con eso debemos dejar el control entero del Espíritu Santo de nuestra vida completo y no tengamos miedo al abrirnos a la influencia y conocer más a través de la escritura la persona de Jesús la persona del Espíritu Santo la obra que Él está haciendo en nosotros y que quiere continuar haciendo y bueno también Pedro nos dice en Primera de Pedro se nos dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo para una herencia incorruptible eso es lo que nos dice los primeros capítulos de Primera de Pedro cuando nos dice nos hizo renacer para una esperanza viva para una herencia incorruptible es algo que no se pudre no se acaba no se termina es algo que va hacia la eternidad entonces como digo ya no somos los mismos tenemos una nueva naturaleza que debe desarrollarse tenemos un futuro glorioso que nos espera tenemos por eso que mantener esa esperanza viva que tenemos esa esperanza en nosotros por eso los días que estés muy abatido y la verdad si no prueba cuando el día que te encuentres abatido y tú estás dispuesto a dejar hacer un parón y ponerte a orar a buscar la palabra ayer mismo una hermana que está viviendo una serie de situaciones familiares laborales muy adversas ya no sabía qué hacer hasta que me paré y me puse a buscar a orar al Señor a leer su palabra y mira me vino una fuerza me vino un ánimo fui renovada y es así de sencillo cuando otra vez volvemos a conectar con Jesús volvemos a intimar más con Él y también de esa manera se puede seguir viendo la obra transformadora del Espíritu en nosotros porque el Espíritu va a transformarnos va a cambiarnos no solamente va a ser un apaño una reforma pequeña en nosotros Él realmente quiere seguir transformando y eso es lo que nos dice también segunda de Corintios 3.15 al 18 eso vamos a verlo si lo puedes proyectar allí porque esto es algo también que me llena de esperanza cuando sobre todo reconozco primeramente mi situación de pobreza espiritual mi situación de debilidad mi situación que a veces no sé por dónde ir no sé cómo ahora solucionar este problema familiar etcétera que uno vive en la vida cotidiana cualquiera de nosotros y nos dice aquí y versículo 15 dice segunda de Corintios dice y aún hasta el día de hoy cuando se lea Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos hablando de los judíos de los judaizantes que estaban solo que a través de guardar la ley es que vamos a agradar a Dios a través de guardar la ley rigurosamente es que vamos a ver un cambio vamos a ser otras personas y entonces dice Pablo dice pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu el 17 y donde está el Espíritu del Señor ahí hay ¿qué? hay libertad cuando una persona empieza su relación con Jesús y Jesús por su Espíritu la abraza le hace no solo sentir sino le da conciencia de que es un hijo de Dios de que es arropado en la familia en una nueva familia puede ser consolado puede ser animado y en un ambiente así ¿quién no se abre? ¿quién no se abre? soy tuyo totalmente ¿no? por eso donde está realmente el Espíritu allí hay libertad y tú esto tómalo también como un baremo en tu vida personal y también en la vida comunitaria para que tú aportes otra cosa ¿vale? que cuando estás en tu vida personal esto con el Espíritu Dios en su misericordia si te abres si eres sincero si estás dispuesto a mostrarte delante de él tal cual eres y eso te recomiendo hacerlo de manera personal íntima sin miedo sin temor él no va a coger ahora un palo y te va a decir ah pues mira que perverso eres que malo eres pues venga toma esto toma aquello sino que aquel como aquel fariseo que subió al templo a orar y lo único que se atrevía a estar allí atrás ni se atrevía a pasar adelante y decir señor ten misericordia de mí soy pecador y tal pero había otro allí adelante que estaba diciendo mía señor yo no soy como ese que está ahí atrás yo ayuno hago esto hago tal 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 y dice el señor que aquel volvió antes justificado que el otro porque porque reconoces te abres no tengamos miedo a esto incluso yo me atrevo a decir ahora que incluso a decirle a Dios porque ya lo he dicho a veces que yo en mi teología anterior después que el señor me apretó las tuercas yo le decía le decía muchos a otros cómo vas a decirle a Dios por qué dile a Dios para qué cómo te vas a atrever a decirle a Dios por qué estás poniendo en duda a Dios estás confrontándole a él estás revelándote contra él pero va a haber motivo va a haber situaciones tal vez tal vez no las has vivido pero a lo mejor las vas a vivir o tal vez estás empezando a vivirlas en donde si eres totalmente sincero le vas a decir señor por qué y Dios no te va a machacar vale te lo digo con la autoridad de la Biblia porque aún Jesús mismo siendo Jesús le dijo al señor señor por qué me has abandonado y en un momento muy crítico donde Jesús tenía que seguir para adelante o sea le dijo Jesús mismo le dijo al padre padre por qué me has abandonado y los teólogos saltaríamos y le dijeron mira por favor Jesús como que por qué si tú desde el principio le dijiste a tus apóstoles que ibas a morir que te iban a traicionar que tenías que ir a la cruz que tenías que pasar esa situación como que sales ahora con por qué por favor Jesús vamos ya apichunga un poco y tira para adelante pero Jesús en su vulnerabilidad le dijo al padre padre por qué me has abandonado y no hubo una respuesta inmediata de Dios y menos mal hubo un silencio digo porque si hubiera habido una respuesta tal vez para librarlo tú y yo estaríamos perdidos no tendrías esperanza ninguna ni haber esperanza para este mundo pero Jesús fue al límite y después de tres días se levantó entre los muertos eso era lo que estaba por venir tuvo que ir al límite pero ese límite dio lugar a la vida así que no tengas miedo de ir con Jesús al límite porque con él él traerá vida sobre ti habrá vida después de eso así que no tengas miedo de ir hacia allí y él entonces hace por su espíritu esa obra y como dice aquí cuando se convierta en el velo le será quitado porque el Señor porque el Señor es el espíritu y donde está el espíritu allá hay libertad entonces Dios nos nos siga transformando y nos siga ayudando a desarrollar esa esa nueva naturaleza para que por donde vayamos en nuestros hogares en nuestros trabajos en nuestros vecinos con nuestros vecinos nuestra presencia pueda aportar un ambiente saludable un ambiente de libertad un ambiente de bendición y no otra cosa que a veces yo también caigo en eso pero Dios el espíritu quiere llevarnos por allí porque donde está el espíritu donde está el espíritu del Señor dice allí hay que allí hay libertad no libertinaje no estoy hablando de que un desorden no hay libertad no libertinaje dice por tanto todos por tanto 18 sí por tanto nosotros nosotros todos mirando a cara descubierta sin tapujos con toda sinceridad como tú eres como somos dice como en un espejo la gloria del Señor mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos que somos transformados Dios nos transforma por medio de su espíritu hace una obra transformadora de gloria en gloria a imagen de gloria de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor y eso qué quiere decir es también sencillamente querido querida como cuando tú vas a la playa ahora que vendrá el veranito si tú vas un día a la playa que está siendo un solano de estos bueno un sol fuerte 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 y tú disfrutas del sol te expones al sol y el sol te da con toda su fuerza luego en la noche ya cuando el sol no está seguro que tus familiares o tus cercanos te verán la cara roja como un tomate y te arderá desde luego porque estamos hablando del sol como un astro y si no nos ponemos protección nos daña o sea nos afecta no puedes tú exponerte al sol y decir que no me va a pasar nada tú exponte al sol sin protector y después va a ver lo que te va a pasar y que no te puedes exponer a una fuerza a un poder a una fuente de energía de esa manera sin que no te pase nada algo te va a pasar pues aquí cuando nos relacionamos con el Señor cuando nos relacionamos con su palabra nos relacionamos de manera sincera de manera abierta de manera completa y total con él él con su poder con su gloria con con su maravillosa mano poderosa con la unción de su espíritu va a transformarte eso no es algo que tú y yo lo podemos hacer eso es una obra de Dios es una obra que no es una obra de los líderes no es una obra es una obra de Dios en ti y en mí entonces también en tanto y cuanto yo he estado expuesto al sol los demás van a ver las marcas del sol en mí no va a ser falta que yo les esté diciendo mira que hoy me he pasado ocho horas en el sol diez horas en el sol desde las nueve hasta las nueve de la noche he estado en el sol no hará falta mi cara lo va a mostrar entonces eso es lo que nos está diciendo aquí los demás van a notar que realmente tú has estado con Cristo que el espíritu te está llenando que el espíritu es el que te dirige que el espíritu te llena no nuestros ejercicios espirituales para lograr esto que no es tan mal pero si en sus ejercicios esas esas dinámicas que tú estás desarrollando no dan como resultado esto hay que hacer cambios hay que revisar hay que volver a la fuente y de eso aquí está hablando dice bueno dice también primera de Pedro porque bueno ¿cómo hacer eso? ¿cómo poder vivir en medio de esta cultura y generación tan estresante porque lo es vivimos en una cultura así estresante apartada de Dios y muchas otras cosas que podamos decir ¿cómo poder vivir en medio de estos tiempos en medio de una cultura y de una influencia de un sistema en el que estamos inmersos estresante exigente competitivo ¿cómo poder vivir al ritmo de la gracia de Dios? ¿cómo poder vivir al ritmo de Jesús? ¿al ritmo del espíritu? eso es lo que en otras palabras nos dice andar en el espíritu buscar las cosas en el espíritu buscar las cosas de Cristo ¿cómo? ¿cómo hacerlo? si nuestra agenda ya no tiene espacio ya no tenemos espacio y hay que hacer cambios ¿no? porque ¿cómo está mi relación con Jesús? ¿cómo está mi relación con la palabra? porque aquí primera de Pedro 2, 1 y 3 ya el último si acaso el último texto porque me gustaría que tomemos un momento para orar también unos por otros y primera de Pedro 2, 1 al 3 ¿cómo poder seguir creciendo madurando exponiéndonos a ser transformados y cambiados cómo podemos hacerlo primera de Pedro capítulo 2 1 al 3 dice sí pues dice desechando pues toda malicia todo engaño hipocresía envidias y todas las detracciones ¿no? bueno podríamos añadir allí pues todo lo que impide que tengas tiempo de calidad con el Señor con su palabra con el Espíritu ¿no? y podríamos por eso poner la siguiente palabra detracciones podríamos decir también distracciones ¿no? que nos distraen que nos quitan que nos roban el tiempo de estar con el Señor ¿no? dice quitando todo eso haciendo cambios por eso es importante revisar tal vez tienes que cambiar tu agenda tienes que poner límites tienes que hacer cambios yo allí ya cada uno en tu en tu intimidad con el Señor con tu familia acuerda habla y mira no podemos seguir así o yo no puedo seguir así no puedo seguir andando en este ritmo no puedo estar tratando de tapar todos los huecos a la vez o tratando de hacer todo lo que todos los demás quieren no se trata de eso ¿no? hay que sentarse a examinar y a abrirse con sinceridad al Señor ¿no? porque también a veces a lo mejor el Señor sí nos está pidiendo compromisos que nosotros los estamos evadiendo ¿no? pero importante por eso con sinceridad preguntarle al Señor Señor aún tal vez yo no quiero aceptar este compromiso que tú me estás pidiendo pero ayúdame ¿no? ayúdame porque yo quiero agradarte yo quiero seguir siendo transformado yo quiero seguir creciendo en ese hombre nuevo en esa nueva mujer que tú has hecho nacer en mí ¿no? porque lo eres lo eres aunque a lo mejor no te lo creas en esta mañana totalmente pero eres una nueva criatura es un nuevo ser ya no eres lo mismo de antes de conocer a Jesús ¿no? y dice decía como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación y no solamente para la salvación sino para mucho más ¿no? o sea esa leche espiritual no adulterada la palabra ¿no? que a veces esto solo leemos y se lo recomendamos a los nuevecitos en la fe ¿no? a los que lleva un día dos días de haberse convertido al Señor primeramente para ellos desde luego pero también para nosotros para los que ya llevamos tiempo y a lo mejor nos hemos estancado un poco y no nos hemos dado cuenta ¿no? estamos en un ritmo que ni nos damos cuenta tenemos que volver a la palabra ¿no? porque la palabra de Dios no es como cualquier otro libro la Biblia ¿no? las palabras de Jesús Jesús mismo dijo son vida y son espíritu ¿no? aunque tú a veces lees textos y no lo entiendes a lo mejor tu mente queda sin mucho y mira voy a decir algo que parece un poco loco aunque tal vez tu entendimiento no queda completamente claro con lo que has leído pero a tu espíritu tu espíritu se está alimentando y por supuesto no quiero que nos quedemos solo allí porque realmente en romanos ese texto muy conocido en romanos 12 ahí está una clave también donde dicen renovaos en el espíritu de vuestra mente de vuestro entendimiento porque si tus pensamientos cambian si tu mentalidad cambia entonces tus acciones cambiarán por eso a veces queremos cambiar las acciones o queremos que nuestras acciones cambien pero nuestra mentalidad no ha cambiado está todavía allí entonces nuestra mente tiene que volverse en la mente de Cristo tenemos que empezar a pensar como Dios piensa y como podemos hacerlo eso sin estar continuamente renovándonos en su palabra yo no sé si tu lees un capítulo medio capítulo un versículo medio versículo cada día pero si tanto y cuanto te alimentes de ello vas a crecer vas a madurar tu mente va a cambiar y luego sin darte cuenta tus acciones tu comportamiento va a cambiar hay muchos psicólogos psiquiatras psicólogos sobre todo y investigadores que se han sorprendido de lo que le pasa a nuestra mente cuando en nuestra mente entran los pensamientos sean positivos o sean negativos como los cambios que ocurren en la mente con los conceptos que entran por eso sobre todo cuando la biblia dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón no está hablando de este corazón del que bombea sangre no está hablando del corazón físico sino está hablando del alma del espíritu de tu mente de tu mentalidad de lo que tú aceptas de los pensamientos que tú aceptas si tú estás continuamente no puedo no sirvo no valgo soy un tal soy un cual y lo que estás escuchando de afuera lo que te están diciendo te están machacando así pues ya me dirás cómo vas a seguir viviendo entonces necesitas renovar tu mente tú eres una criatura Dios tiene planes con tu vida Dios tiene propósitos con tu vida ¿cuáles son? lo vas a descubrir con Él lo vas a descubrir si como si seguimos lo que aquí Pedro nos está diciendo no desear como niños recién nacidos la leche la palabra estar con el Señor dice si habéis gustado la benignidad del Señor también en esto sí de manera particular y personal sí es una pregunta que yo debo responderme si yo he gustado la benignidad del Señor si yo estoy gustando de su presencia de su amor si yo dejo que su amor me cambie su amor me transforme su amor me llene voy a poder tener aquello porque nadie puede dar lo que no tiene ¿quién puede dar lo que no tiene? no se puede dar lo que no se tiene entonces tenemos que volver allí y me gustaría terminar con eso y bueno para terminar también yo en los comienzos de mi vida cristiana estaba escuchando eso de la vida en el Espíritu que el Espíritu les hablaba a Pablo cuando dice y el Espíritu les prohibió hubo un momento en que el Espíritu les prohibió Pablo dice ahí en Hechos lo podéis buscar cuando él empieza su carrera misionera y quiere ir hacia Asia y el Señor le dice no ahora no es el momento de Asia ahora yo quiero que vayas hacia otro lugar y se le cerró las puertas le prohibió hablar el Espíritu en un lugar podemos decir pero como hay que hablar en todo tiempo hay que hacer la obra en todo tiempo el Espíritu le prohibió y después le dijo no, no es por aquí es por allá y yo decía como eso como que ellos oían al Espíritu eran sensibles a la guía del Espíritu como se puede hacer eso y en nuestra iglesia nos visitaban algunos estudiantes pentecostales y bueno algunos nos hablaban de la llenura del Espíritu mi iglesia era también no era pentecostal en Perú pero era abierta a los dones pero no se hablaba mucho a veces de eso y yo una noche pues leyendo allí el libro de los hechos me sorprendí y el Espíritu dice que incluso hablando de Felipe dice que lo teletransportó de un lugar a otro fue una teletransportación algo que vemos en las películas futuristas de un lugar y aparece en otro lugar el Espíritu lo tomó de un lugar y lo llevó a otro y bueno en fin eso qué eso cómo es y yo le dije señor yo quiero yo quiero que tú me llenes de tu Espíritu yo quiero ser lleno de tu Espíritu ya me he entregado a ti yo quiero ser lleno de tu Espíritu y sentí como una voz interna que me decía sí Iván yo quiero quiero llenarte de mi Espíritu pero todavía no has perdonado a tu padre tú tienes odio contra tu padre ya estaba convertido ya estaba bautizado incluso creo y todavía tenía odio en mi corazón contra mi padre ¿por qué? porque mi padre en un momento se quiso divorciar de mi madre y se fue con otra mujer se fue a vivir todos sabíamos que estaba viviendo algunos días con la otra mujer y la otra mujer era una amiga de la familia nos daba más odio y más coraje cuando recordamos a tal mujer y a mi padre que se le había cruzado los cables y había cambiado a mi madre por otra y yo estaba en la adolescencia eso en un adolescente ¿cómo se lo explicas? ¿cómo le pides que lo acepte? un adolescente que no es cristiano pues yo no odio una amargura contra mi padre así y me convertí ya cuando me convertí ya mi padre se había arreglado había pedido perdón había vuelto a la casa y así, así algunas veces se iba creo allí de fiesta con ella pero ya no era tan abierto la cosa y yo me convierto ¿no? y siempre que me sentaba a la mesa con mi padre era para mí él por allá y yo por aquí estábamos sentados en una mesa pero no había diálogo entre nosotros había una distancia entre los dos ¿no? y yo ahora estaba convertido mi padre no hizo nada para acercarse a mí porque no era cristiano todavía ¿no? entonces pero yo sí como nuevo cristiano tenía que dar el primer paso ¿no? pero no estaba dispuesto así que el señor me dijo tienes que perdonar a tu padre pero ¿cómo hay que perdonar si mira lo que ha hecho? él es el que tiene que arrepentirse él es el que tiene que no, no, no vale él por supuesto también tiene que dar cuenta por su pecado y tal y cual pero tú tú estás taponando estás impidiendo estás poniendo otra barrera como a los judíos ¿no? ahora ya el velo se rompió el acceso al Dios todopoderoso está abierto para cualquier mortal que se atreva a venir a través de la sangre de Jesús a la presencia del Dios vivo donde están todos los recursos donde está todo el poder que necesitamos ya está abierto ya no hay excusa y entonces yo me di cuenta y dije es verdad señor tengo odio mi corazón contra él una amargura que no me deja vivir y que no me deja crecer y progresar en tu camino lo perdono señor pido perdón perdono a mi padre cuando hice eso sentí una llenura sentí algo sobrenatural que no puedo explicar pero nadie me va a quitar esa experiencia porque es algo que tú has experimentado es algo que has vivido que aunque todo el mundo te diga que no tú lo has vivido eso y entonces incluso esa misma noche fui le toqué la puerta de su habitación ya era creo que las 12 de la noche ya estaba dormido pero mire el espíritu me impulsó hombre tal vez un poco de imprudencia podía haber esperado al día siguiente pero estaba tan tan eufórico tan lleno que dije no espero y fui toqué y bueno y se pasa pasé y le di un abrazo a mi padre le dije papá te pido perdón porque mira por mucho tiempo he estado enfadado contigo por esto y se quedó de piedra él como diciendo soy yo que tengo que pedirte perdón y tú has venido y ya está le dije le di un abrazo un beso y me fui corriendo pero de allí noté que hubo un cambio en mi vida no por mí sino por el espíritu y bueno no es que vivo perfectamente esto pero sé que esa es la dirección y vamos a terminar orando y diciéndole señor quiero abrirme a ti quiero que tú me llenes quiero dejar todo en tus manos quiero que esa nueva criatura que soy siga creciendo que tú me sigas transformando quiero descubrir esas buenas obras lo que tú tienes para mí en este 2023 y lo que estás proyectando también para mí hacia el 2024 señor podemos ponernos de pie señor gracias por tu palabra perdóname señor si en algún vocablo o algo he podido dañar ofender señor te ruego que tú que sí eres el único que puedes hacer una obra perfecta en cada uno de mis hermanos en cada una de nuestras vidas en mi vida señor tú sabes cuánto te necesitamos cuánto te necesito señor queremos rogarte en esta mañana señor que tú sigas renovando sigas permitiendo que crezcamos en esa nueva naturaleza en esa nueva simiente que tú has hecho nacer en nosotros señor queremos reflejar a este mundo tan necesitado que hay esperanza de una nueva vida de un cambio de una transformación real verdadera desde adentro desde desde el ser interno hacia afuera señor y también anhelamos señor el día en que también nuestro cuerpo nuestro físico será transformado en un cuerpo glorioso en un cuerpo de gloria señor gracias que en ti tenemos esperanza señor aunque estemos viviendo momentos difíciles señor hay esperanza y esto lo que vemos hoy en nosotros no es el final de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros permítenos seguir viéndote a ti seguir rindiéndonos a ti permítenos vivir en ti tú en nosotros nosotros en ti señor completa termina la obra de tu espíritu en nosotros señor en esta mañana nos abrimos a ti estará en ti